La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Seinbaum, informó que dos menores de 15 y 16 años, lesionados en la explosión de un ducto de Pemex en Tlahuelilpan, Hidalgo, fueron ingresados al Hospital Infantil de Tacubaya y su estado de salud se reporta como grave. En conferencia de prensa se reportó que 14 personas fueron trasladadas de Hidalgo a distintos hospitales de la Ciudad de México del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del estado, así como nosocomio militares y de Pemex. Seinbaum Pardo apuntó que por lo que toca al gobierno de la Ciudad de México se dará apoyo para alimentación, estancia, telefonía y traslados a los familiares de los dos menores ingresados en el Hospital Infantil de Tacubaya, especializado en quemados. Así fue la conferencia matutina, donde AMLO habló sobre la tragedia de Tlahuelilpanel secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Horta, detalló el gobierno capitalino envió 4 helicópteros equipados como ambulancias aéreas para realizar los traslados desde la caseta de Tepochotlán, a los distintos hospitales en la Ciudad de México. Hasta el momento la explosión que ocurrió anoche durante la ordeña de un ducto de Pemex ha cobrado la vida de más de 60 personas y dejó heridas a otras 70. Derivado de esta situación, la mandataria capitalina descartó que haya una alerta especial en la Ciudad de México, aunque sí se vigilan los ductos de Pemex, que cruzan por la capital mediante las cámaras del C5. Asimismo negó que como resultado del cierre de ese ducto, se avecine otro desabasto de combustible en la Ciudad de México como el ocurrido la semana pasada. Para verificar personalmente la atención que se brinda a los familiares de los heridos en Hidalgo, la jefa de gobierno canceló sus actividades de hoy que incluían una jornada de trabajo comunitario, tequio, en el Parque Ecológico Guayamilpas, en la Alcaldía de Coyoacán. ¡Gracias!